En días recientes anunciamos que desde Tegucigalpa vendría personal de salud a realizar la jornada de entrega de BTI a los pobladores para así evitar la propagación del dengue. Una campaña masiva en lo que es el sector Nueva Esperanza de hacer un rociado intradomicilar en todos los centros educativos. Al igual también le avisamos a la población de Nueva Esperanza que se la estará visitando y estará aplicando un producto nuevo para controlar varias, unas pastillas. La población ya la conoce porque la aplicamos a inicio de año, ¿verdad? Antes de que nos esperen porque vamos a llegar a cada una de sus casas. A raíz de la proliferación de casos de dengue, ayer murió una alumna de la Children's World School y obviamente pues hay que fumigar los centros educativos aunque no tengan alumnos, pero hay que hacerlo porque solo son criaderos de Jancudo. Sí, si usted recuerda, ahorita con emergencia han estado abandonados los centros educativos y en cada centro pues tenemos depósitos, hay pilas, hay barriles con agua, entonces por eso es que está haciendo esta campaña para poderlos tratar. En algunas casas se entregan el BTI y según lo explican es una acción del técnico de salud en la zona. Estamos iniciando el día de hoy con este operativo de limpieza y fumigación en los diferentes centros educativos. Hoy ya comenzamos con lo que es el Centro Francisco Morazán y el Instituto Técnico Danlí. Y pues esperamos, llamamos a la población a que tenga cuidado que el dengue también mata. ¿Esta actividad exactamente es para fumigar en contra del zancudo transmisor del dengue o siempre también atendiendo la situación del COVID-19? Bueno, ahorita nos estamos concentrando en este operativo de limpieza en lo que es el dengue, porque ahorita se está utilizando un nuevo líquido que es un poco más fuerte, lo estamos impregnando en lo que es las paredes, los pupitres, porque este dura más tiempo. Se cambió al BTI porque el abate generó resistencia, porque cuando un larvicida se usa muy continuamente desarrolla resistencia tanto en larvas como en adultos. Carlos Garmendia, Televisión Oriental.